En este video te estaré mostrando paso a paso y a detalle qué es lo que tú tienes que hacer para poder comprar y vender criptomonedas con las comisiones más bajas del mercado. También te estaré mostrando cómo tú puedes retirar ya sea Bitcoin o cualquier otra criptomoneda directamente a tu cuenta bancaria en tan solo unos cuantos minutos. De la misma manera con las más bajas comisiones. También estaré mostrándote cómo funciona el exchange llamado Binance que es el exchange número uno del mundo. Incluso nos va a permitir tener una tarjeta Visa con la cual vamos a poder ir a cualquier establecimiento. Y de esta manera vamos a poder comprar con nuestras criptomonedas o con el saldo que tengamos dentro de Binance en cualquier establecimiento Visa del mundo. Incluso vamos a poder retirar nuestro dinero próximamente eso sí en cualquier cajero del mundo. Así que si quieres saber cómo comprar, vender y retirar criptomonedas con las comisiones más bajas posibles. También si te interesa saber todo el funcionamiento de Binance porque estaremos analizando todo el funcionamiento de Binance dentro de este video. Cómo funciona, cómo realizar trading, cómo comprar y vender todo tipo de criptomonedas. Cómo realizar trading en el mercado P2P o sea peer to peer. Vamos a hacer un video súper súper completo de este exchange que es el número uno del mundo. Y que obligatoriamente tienes que tener al momento de realizar trading y al momento de comerciar con criptomonedas. Así que si te interesa conocer todo el funcionamiento de Binance para poder realizar trading, para poder comprar y vender criptomonedas. O para hacer muchísimas cosas más. Te invito a quedarte hasta el final de este video. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse al link que les estaremos dejando en la descripción de este video para que puedan creerse su cuenta en Binance. De hecho, si ustedes lo hacen a través del link que lo estamos dejando en la descripción, van a recibir un 20% de descuento en absolutamente todas las comisiones de trading y de todo lo que hagan dentro de Binance. Así que ya saben, aprovechen esa oportunidad y van a tener un 20% de descuento de por vida. Una vez que estén dentro de esta página, lo que tienen que hacer es registrarse. Como pueden registrarse, pueden hacerlo utilizando un correo electrónico o también pueden hacerlo utilizando, en este caso, su teléfono móvil o teléfono celular. Yo en este caso recomiendo hacerlo con un correo electrónico ya que es la manera más fácil y sencilla de hacerlo. Simplemente tú colocas tu correo electrónico y en la parte inferior vas a tener que crear una contraseña. Una vez que crees la contraseña, obviamente debe ser una contraseña bastante compleja para que de esta manera sea mucho más segura y eso sería todo. Aquí me dice que también debe tener letras y números la contraseña. Entonces tengo que colocar un número adicional y como pueden ver, ahora sí me permite. Y como último paso, tenemos que darle aquí al botón de crear cuenta. De hecho, es muy importante tener una cuenta en Binance hoy en día, ya que Binance en el futuro es muy probable que sustituya a todos los bancos del mundo que conocemos. Ya que personas que tal vez ni siquiera tienen acceso a una cuenta bancaria hoy en día, de una manera muy sencilla van a poder crearse su cuenta en Binance. Incluso Binance, en unos cuantos meses comenzará a enviar tarjetas a todo Latinoamérica. ¿Y qué vamos a poder hacer con esta tarjeta? Básicamente con esa tarjeta que nos va a enviar Binance vamos a poder retirar dinero directamente de nuestra cartera de criptomonedas en cualquier cajero Visa del mundo. No solamente eso, sino que también podemos gastar nuestras criptomonedas, nuestros dólares o lo que sea que tengamos dentro de Binance en cualquier parte del mundo. Da igual si lo quieres gastar en tu país, lo puedes gastar en otros países si tú te vas de viaje al extranjero. Las comisiones van a ser exactamente las mismas e incluso vas a tener una posibilidad de generar un cashback. Eso quiere decir, cada vez que tú compres con la tarjeta de Binance, ya sea en el restaurante de la esquina de tu casa donde acepten Visa, en un restaurante que te guste, ya sea si compras ropa en el centro comercial o si vas al supermercado a hacer tus compras y compras con tu tarjeta Binance, te van a devolver un 1% en la criptomoneda de Binance que es BNB, el cual tú vas a poder holdear, o sea guardar o si quieres lo puedes retirar directamente a tu cuenta bancaria. Bien, una vez mencionada la importancia de tener una cuenta en Binance, automáticamente nos van a enviar un correo electrónico a nuestro correo electrónico con el cual nosotros nos hemos registrado. Si por algún motivo no te llega el correo electrónico, verifica que tu correo electrónico sea el correcto y si te has equivocado, nuevamente realiza el registro. Y aquí en la parte inferior, si no te llega el correo electrónico, también tienes la opción para poder reenviar ese correo. En este caso, a mí me acaba de llegar el correo de confirmación con un código. Simplemente coloco el código en esta sección y me dice que el procedimiento ha sido exitoso. Realmente, como les seguía comentando, tener una cuenta en Binance va a ser fundamental para los negocios por internet en un futuro, ya que Binance va a sustituir prácticamente a los bancos porque ya ni siquiera habrá la necesidad de crearse una cuenta bancaria local en tu país, ya que Binance va a sustituir todos esos servicios financieros que nos está ofreciendo. Realmente es un mundo de oportunidades. Una vez que ya estés dentro de esta sección, lo que tienes que hacer va a ser dirigirte aquí, a la sección donde dice continuar al panel de usuario. Le vamos a dar un clic y automáticamente nos va a llevar a nuestra cuenta de Binance. Como pueden ver, esta cuenta es completamente nueva. Yo simplemente les estoy mostrando cuál es el proceso de creación paso a paso. Lo que tienen que hacer todos ustedes es seleccionar su número de teléfono celular o también activar la verificación de Google de dos pasos. En este caso, la más sencilla de hacer es activar tu número de teléfono celular para que de esta manera te llegue todas las alertas y notificaciones directamente a tu teléfono celular. Aquí seleccionas tu número de teléfono celular. En la parte inferior, por ejemplo, vamos a colocar un número X y en la parte inferior, pues le daríamos al botón de enviar código. Automáticamente se enviaría el código. Tendrías que colocar el código donde dice código de verificación del SMS. Luego activas o le das al botón de enviar y eso sería todo. Una vez le dices ese proceso, ya tendrías básicamente creada y activada tu cuenta en Binance. Ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer va a ser verificar nuestra cuenta. Lo más importante dentro de Binance para que nosotros podamos operar básicamente sin límites, como en cualquier broker, va a ser subir nuestros documentos. ¿Qué documentos vamos a necesitar? Un documento legal emitido por el gobierno de tu país. Y esto lo vamos a verificar en esta sección. Nos vamos a dirigir aquí en la imagen de una personita. Vamos a darle un clic aquí y luego vamos a darle un clic donde dice identificación. Le vamos a dar un clic y de manera automática nos va a llevar a esta cuenta. Lo que yo recomiendo que hagan todos ustedes es que verifiquen su cuenta lo máximo posible. La verificación básica consiste básicamente en que tú completes tu información personal y esto es muy pero muy sencillo y te va a dar acceso a los beneficios que ves en la parte inferior. Te va a dar acceso a 300 dólares para poder comprar criptomonedas y depositar fiat de por vida. 300 dólares de retiro, ese va a ser tu límite. Vas a poder en total retirar en criptomonedas hasta 2 bitcoins diariamente y también tienes otras características como comercio P2P y entre otras cosas que también incluye la tarjeta de Binance. De momento la tarjeta de Binance no está disponible todavía para Latinoamérica. Recién estará disponible en los próximos meses. Pero es muy importante que ya tengas tu cuenta verificada para que de esta manera cuando la tarjeta ya comience a llegar a Latinoamérica te llegue directamente hasta la puerta de tu casa. Y eso también lo estaremos mostrando dentro de nuestro grupo privado. Bien, entonces ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que darle aquí al botón de verificar ahora y aquí simplemente tienes que rellenar tus nombres. Por ejemplo, aquí podría colocar un nombre cualquiera. Por ejemplo, podría colocar Dani, aquí Ortega y podríamos colocar este apellido. Obviamente es un apellido X. Aquí también podremos colocar el segundo nombre y la fecha de nacimiento. Obviamente todos los datos que ustedes van a rellenar son datos que deben de ser 100% reales. Ya que si no son reales, obviamente no van a poder comerciar con Binance y no van a poder realizar ningún movimiento. Por ejemplo, vamos a elegir cualquier fecha. Le damos al botón de siguiente y por último tenemos que colocar la dirección. Luego en la parte inferior colocamos el código postal y luego la ciudad a la cual tú perteneces. Una vez rellenes todos estos datos, le das al botón de continuar. Algo muy importante, si tú no sabes cómo conseguir tu código postal, te vas a una nueva pestaña. Escribes código postal, por ejemplo, de Piura. En este caso es una ciudad aquí en Perú. Le das enter y como puedes ver aquí están todos los códigos postales y todos los códigos postales son válidos. Entonces de esa manera ya ustedes consiguen su código postal de cada una de sus ciudades. Ahora le vamos a dar al botón de continuar y listo. Ya tenemos la verificación de por vida para poder comprar criptomonedas usando tarjeta de hasta un máximo de 300 dólares por vida. Luego vamos a darle aquí al botón de aceptar y vamos a proceder la verificación intermedia. Aquí en la verificación intermedia lo que ustedes tienen que hacer va a ser subir su documento de identidad. Obviamente, luego tienen que realizar una verificación facial usando su teléfono celular. El tiempo de verificación de este paso es aproximadamente de unos 10 días. Entonces háganlo lo más rápido posible. Y una vez que te verifiquen esta opción, tú vas a poder prácticamente comprar criptomonedas y retirar hasta 50 mil dólares diariamente y 500 mil dólares mensuales. Luego vas a poder retirar fiat hasta 50 mil dólares diariamente o 500 mil dólares de manera mensual. No tienes un depósito límite para poder depositar criptomonedas. Podrías depositar como un bitcoin, como 100 bitcoins o la cantidad que tú quieras. De la misma manera, para poder retirar criptomonedas tienes un límite de 100 bitcoins diarios, que eso ya es una millonada. Si tienes esa posibilidad, pues enhorabuena. Y luego también te da acceso a las características como comercio peer-to-peer y entre otras características como la tarjeta de Binance. Y por último, lo que tendrías que hacer sería realizar la verificación avanzada, que esta verificación lo vas a realizar con una prueba de dirección. Lo que tú puedes hacer aquí es subir un recibo de agua-luz de alguna cuenta bancaria. También es válido que tú puedas subir un recibo del teléfono celular, del cable. Básicamente un recibo donde figure tu nombre y la dirección de tu casa, ¿ok? Para que de esta manera comprueben que obviamente eres una persona real. Simplemente sigues los pasos que es bastante sencillo. El tiempo de revisión también es aproximadamente de 10 días, así que te recomiendo hacerlo lo más rápido posible. Una vez que termines de verificar tu cuenta prácticamente al 100%, vas a poder mover entre 200 mil dólares diariamente a 2 millones de dólares mensuales. Vas a poder retirar dinero también aproximadamente hasta 200 mil dólares diarios o 2 millones de dólares mensuales. Depósito de criptomonedas sin límite hasta 100 bitcoins diarios en retiro y las mismas características ya mencionadas anteriormente. Bien amigos, una vez que ustedes ya tienen creada y verificada su cuenta en Binance, ahora sí ya podemos comerciar y podemos disfrutar de todos los beneficios que nos brinda el exchange número uno del mundo, con el cual nosotros vamos a poder sobre todo realizar trading en criptomonedas, pero nos va a servir, como ya les he mencionado, para un montón de cosas. Yo les recomiendo que utilicen a Binance como su propio banco personal, ¿ok? Ahora, ya para poder comenzar, lo único que tenemos que prestar atención es la barra superior. En la barra superior tenemos la opción para poder comprar criptomonedas usando nuestra moneda local mediante tarjeta Visa o Mastercard, ya sea de crédito o de débito, mediante el comercio peer-to-peer, o sea, persona a persona, o también mediante el pago a través de terceros. La opción más fácil es hacerlo mediante tarjeta de crédito o de débito o mediante el comercio peer-to-peer. Si ustedes van a comprar criptomonedas o dólares o lo que sea, les recomiendo hacerlo mediante estas dos formas. Luego tenemos la sección de mercados, en la cual vamos a ver todos los mercados financieros en los cuales nosotros vamos a poder operar. Por ejemplo, aquí tenemos principalmente el mercado de criptomonedas y tenemos el movimiento de todas las criptomonedas como Polkadot vs BNB, Cake vs BNB, bueno, y tenemos todas las criptomonedas con las cuales nosotros vamos a poder operar, o sea, realizar trading o comprar y vender todas estas criptomonedas. Luego, en la parte superior, también tenemos la opción de trading directamente, en la cual nosotros vamos a poder convertir. Si tú quieres convertir una criptomoneda por otra, le puedes dar aquí al botón de convertir. Por ejemplo, vamos a darle un clic aquí y automáticamente sale esta nueva página en la cual tú puedes convertir ya sea dólares en Bitcoin o Bitcoin en dólares, ya sea dólares en Ethereum, dólares en Binance Coin o en cualquier otra criptomoneda. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres convertir tus Bitcoins a dólares? Entonces, seleccionas en primera opción Bitcoin y en la parte inferior seleccionas USDT, que en este caso sería dólares. Aquí elegirías la cantidad o podrías darle directamente al botón del máximo si quieres convertir la cantidad máxima de tus Bitcoins. Luego le podrías dar aquí al botón de convertir y eso sería todo. A mí no me va a permitir hacerlo porque en estos momentos no tengo saldo. Y de esta manera ya podrías convertir cualquier criptomoneda. Luego, en la misma sección superior vamos a tener distintas formas para poder realizar trading. Trading recuerden que significa intercambio, o sea, tú puedes intercambiar una criptomoneda por otra. Lo puedes hacer de la manera fácil que es dándole en el botón de convertir. La forma un poco más complicada es realizando trading clásico, la forma un poco más avanzada, o sea, más compleja, obviamente dándole al botón de avanzado. Luego tenemos la billetera margin, luego tenemos la billetera de cuenta peer-to-peer para poder también comprar y vender criptomonedas mediante persona a persona. Y luego tenemos token de acciones. Luego tenemos la sección de derivados, en la cual nosotros también podemos realizar trading de futuros de dólares y también de futuros de criptomonedas. En este caso nosotros podemos realizar trading de estas opciones que, bueno, también pertenece al mercado cripto, pero es otra forma de realizar trading. También tenemos tokens apalancados y esta nueva opción que ha aparecido que es batalla. Luego tenemos la sección de finanzas. En la sección de finanzas vamos a encontrar Binance Earn. Si tú tienes un capital y tal vez no lo quieres tener en el banco porque el banco te da un 3% de rentabilidad al año, entonces aquí tenemos varias opciones en las cuales nosotros podemos generar una rentabilidad. Tenemos Binance Earn, tenemos Binance Pool, luego tenemos la Binance Visa Card, que esto, como les he comentado, todavía no está disponible, pero en unos cuantos meses ya estará disponible. Y mediante esta opción nosotros vamos a poder retirar nuestro Bitcoin, dólares, en cualquier lugar del mundo sin necesidad de un intermediario, como en este caso sería un banco. Y de esta manera Binance podría sustituir a los bancos en un futuro porque ya una persona que tenga su cuenta en Binance va a poder tener una tarjeta y con esa tarjeta se va a cualquier cajero y puede retirar sin ningún tipo de problemas. También tenemos la opción de préstamo de criptos, ya que tú puedes pedir un préstamo de criptomonedas siempre en cuando tengas criptomonedas, ¿ok? Aquí no te van a prestar dinero si no tienes nada. Siempre tienes que tener una base de dinero. Por ejemplo, si tú tienes un Bitcoin, te pueden prestar, si no me equivoco, hasta un 60% del valor de esos Bitcoins. Si tú tienes un Bitcoin, puedes dar como garantía a esos Bitcoins y te van a prestar, en este caso, el 60% del valor de esos Bitcoins en dólares. Yo ya he pedido préstamos anteriormente poniendo como garantía mis Bitcoins y realmente sirve bastante por si tú no quieres gastar tus criptomonedas, ¿ok? Y luego tenemos la siguiente opción, que es la billetera. Tenemos la billetera general, la billetera spot, que es la principal, la billetera margin, la billetera de futuros, la billetera P2P, la billetera de cuenta pool, la billetera de nuestra tarjeta, las opciones tradicionales y entre otras opciones. Y luego tenemos órdenes, orden spot, orden margin, órdenes de futuros, orden P2P, orden de inversión dual y entre todas estas opciones. Y luego tenemos la opción de la personita. Aquí nosotros podemos aumentar la seguridad, verificar nuestra cuenta, la gestión de API, centro de recompensas. Si tú quieres recomendar amigos, también tienes la opción de programa de referidos en esta sección inferior. Luego tenemos las notificaciones, todas las notificaciones de todos los movimientos que hagas en tu cuenta. Por ejemplo, estos son todos los movimientos que yo he realizado en mi cuenta solamente el día de hoy. Y luego tenemos también la aplicación para que tú puedas descargarla directamente a tu teléfono Android o iOS y de esta manera la aplicación pueda simplificarte la vida. Ahora, vamos a conocer a detalle cómo funciona cada una de estas opciones de una manera rápida porque si no este video se va a alargar muchísimo. Lo primero que vamos a hacer es visualizar la opción de comprar cripto. Aquí nosotros podemos comprar cripto con depósito bancario. No recomiendo esta opción porque los bancos, ojo, los bancos cobran comisiones muy altas. La opción más fácil es hacerla con tarjeta de débito o con comercio peer-to-peer. Vamos a ver primero la tarjeta de crédito o de débito. Le damos un clic y automáticamente nos va a llevar a esta nueva sección en la cual nosotros vamos a poder comprar cripto con nuestra moneda local. Por ejemplo, yo aquí en Perú utilizo los PEN. ¿Qué son los PEN? Se estarán preguntando. Son los soles peruanos que básicamente es la moneda de mi país en la cual yo puedo comprar. Si tú tienes una tarjeta en la moneda local de tu país, simplemente le das aquí, buscas la moneda local de tu país, la seleccionas y en esa moneda tú vas a pagar. Por ejemplo, si yo quiero depositar aquí, por ejemplo, 10 mil soles. Vamos a ver, si yo quiero comprar 10 mil soles de Bitcoin, en este caso yo voy a recibir en mi cuenta de Bitcoin, en mi cuenta Spot, un balance de 0.07 bitcoins. Ya que actualmente cada Bitcoin me lo está cotizando en 132 mil 615 soles. Si yo quisiera continuar con el proceso, le daría al botón de continuar, introduciría los datos de mi tarjeta y eso sería todo. Ahora, pero no es la única opción mediante la cual nosotros podemos comprar criptomonedas. También lo podemos hacer directamente usando nuestra cuenta en dólares. Si tú tienes una cuenta en dólares en el banco de tu país, déjame decirte que seleccionas simplemente dólares y aquí en la parte inferior, por ejemplo, yo quiero comprar 10 mil dólares de Bitcoin. Aquí en la parte inferior me dice lo que voy a recibir 0.29 700 bitcoins y el precio al cual me están cotizando el Bitcoin, o sea, cada Bitcoin es de 33 mil 670 dólares. Yo en este caso tengo un límite de compra diario de 200 mil. Eso quiere decir que al día puedo mover hasta 200 mil dólares, ya sean dólares o ya sea en Bitcoin. Obviamente cuando ustedes inician no van a tener ese límite, sino que su límite obviamente va a ser mucho menor. Pero a medida que ustedes vayan utilizando la cantidad de dinero que van a poder mover, va a ser mucho, pero mucho más grande. Aquí tú puedes comprar, si no me equivoco, desde 70 dólares en adelante. Vamos a ver cuál es la cantidad mínima. Aquí me menciona que la cantidad mínima va a entre 15 dólares. De momento, la cantidad mínima de dólares que tú podrías comprar es de 15 dólares, ¿ok? Por lo tanto, si tú quieres comprar alguna criptomoneda, lo mínimo que puedes comprar es de 15 dólares. Yo en este caso podría comprar en la parte inferior también Basic Attention Token, BNB, BUSD, que también es la moneda estable de Binance, Ethereum, dólares, que en este caso está representado por Tether, Ripple y absolutamente todas las criptomonedas. También podría comprar Dogecoin directamente, con dólares o con la moneda de mi país. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero comprar mil dólares en Dogecoin? Le doy a continuar, por ejemplo. Aquí lo que tienen que hacer es seleccionar su tarjeta. Yo en este caso ya tengo una tarjeta seleccionada previamente, por ese motivo me aparece. Ustedes lo que tienen que hacer es añadir una tarjeta, la tarjeta que ustedes van a utilizar o las tarjetas que ustedes van a utilizar, porque también pueden utilizar varias tarjetas. Por ejemplo, yo le podría dar aquí el botón de continuar una vez que añada esa tarjeta y aquí me dice lo siguiente, yo puedo comprar mil dólares, voy a recibir 2952.60 dojes. Aquí me está cotizando cada Doge a 0.33 céntimos. Aquí me dice que la comisión que me están cobrando es de 20 dólares y tengo todas estas estadísticas. Luego simplemente tendría que darle al botón de confirmar. Luego lo que tendría que hacer sería confirmar la operación con los códigos que me permiten pagar mediante mi tarjeta. Si tienes algún código vinculado a tu teléfono celular o lo que sea, colocas ese código, confirmas y listo. Una vez que tú compres cualquier criptomoneda, ese dinero se va a dirigir a tu billetera. Para lo cual te diriges a tu billetera a la sección de visión general y dentro de esta sección vas a poder visualizar tu saldo que tienes actualmente en la criptomoneda que tú acabas de comprar. Si has comprado Bitcoin, aquí podrás visualizar que tienes Bitcoin, Ethereum o la criptomoneda que tú hayas elegido. Aquí en este caso me sale el balance total que yo tengo. En este caso yo tengo un balance total de 7 euros con 52 porque lo acabo de retirar a otra billetera. Exactamente a una billetera fría que en este caso es la billetera de Ledger. Luego aquí vamos a poder visualizar las criptomonedas en las cuales nosotros tenemos distribuido nuestro dinero. Si tú has comprado solamente Bitcoin, entonces solo te va a aparecer Bitcoin. Aquí también tú puedes depositar, en este caso a la criptomoneda o también retirarlo a ya sea una billetera fría, a otro exchange o a cualquier otro lugar o invertirlo. Entonces simplemente le tendrías que dar al botón de retirar o también puedes transferir tu saldo entre billeteras. Ya que Binance tiene varias billeteras. En este caso tiene la billetera Fiat, la billetera de margen cruzado, la billetera de margen aislado, la billetera de futuros de dólar, la billetera de futuros de criptomonedas, la billetera de tokens, la billetera de cuenta P2P y entre otras billeteras como la billetera de Earn y la billetera de cuenta Pool. Entonces tenemos varias billeteras y es así como tú puedes comprar Bitcoin de una manera muy fácil y sencilla con las más bajas comisiones. Ahora sí vamos nuevamente a dirigirnos a la parte superior y les voy a mostrar cómo comprar criptomonedas, pero en este caso mediante el comercio P2P. Básicamente vas a poder comprar criptomonedas en esta sección directamente con tu cuenta bancaria local de tu país y está válido para todos los países. Ojo a esto. Aquí tú vas a poder comprar y vender todo tipo de criptomonedas. Principalmente vas a poder comprar o vender dólares o Tether, Bitcoin, BUSD, que en este caso también es dólar, Binance, Ethereum y también DAI. DAI es una criptomoneda estable, igual a un dólar. Un DAI siempre va a valer un dólar. Entonces tú puedes comprar todas estas opciones o también podrías venderla. Eso ya depende de ti. Pero antes de continuar es muy importante añadir nuestra cuenta bancaria. Para lo cual vamos a dirigirnos aquí a este botón que dice el botón de más. Vamos a darle un clic al botón de más y luego vamos a darle al botón de ajustes de pago. Vamos a darle un clic a ajustes de pago. Automáticamente nos lleva a una nueva página y perfecto. Como pueden ver, aquí tenemos los diversos métodos de pago que nosotros podemos utilizar. Yo en este caso tengo varias cuentas bancarias añadidas directamente a esta sección. Tanto para poder comprar y vender criptomonedas de manera instantánea. En esta sección es muy importante que tú añadas una cuenta bancaria. Ya que de esta manera tú vas a poder recibir tus criptomonedas de manera instantánea a tu cuenta bancaria. Ok, vamos a visualizar. Yo aquí tengo varias cuentas bancarias. Por ejemplo, tengo el Banco de Crédito del Perú. Tengo el Banco Interbank añadidos a mi sección de cuenta Peer to Peer o P2P. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para poder añadir una cuenta bancaria? Muy sencillo. Nos vamos a dirigir a la parte derecha. Le vamos a dar al botón de agregar un método de pago. Le vamos a dar un clic. Automáticamente se abre esta opción donde nosotros tenemos que seleccionar la opción de más. Si está en inglés, les va a aparecer como More. Ok, o More. Vamos a darle un clic a más o More y automáticamente se abren todos los métodos con los cuales nosotros vamos a poder comprar y vender criptomonedas. Podemos comprar mediante ADBV Cash, Air Team. Podemos comprar mediante Apple Pay. Si tú tienes cualquiera de estas cuentas, puedes añadirlas. Yo en este caso te recomiendo buscar el banco de tu país. El banco que más utilices de tu país. Tenemos el Banco Central de Uruguay, Banco de Bogotá, Banco de Crédito, Banco de Crédito del Perú, Banco Económico. Luego tenemos el Banco Familiar, Banco Ganadero, Banco de Paraguay. Están absolutamente todos los bancos de todo el mundo. Tenemos los bancos de Chile, tenemos los bancos de Perú. Por ejemplo, el Banco Saga Falabella de Perú. Luego tenemos aquí el Banco Pichincha. Luego tenemos el Banco Santander de Chile. Tenemos infinidad de bancos. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer ustedes es seleccionar su banco. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero añadir una cuenta bancaria de Perú? Selecciono mi banco. Yo el banco que más utilizo es Interbank. Por lo tanto, le daría al botón de buscar y colocaría Interbank. Selecciono Interbank. Automáticamente se abre una nueva pestaña en la cual yo voy a tener que añadir esta cuenta bancaria. ¿Qué es lo que tendría que colocar aquí? Obviamente mi nombre completo. David, Ernesto, Torres y etc. En la parte inferior tendría que colocar mi DNI, o sea, mi cédula de identificación. Básicamente, mi documento legal emitido por el gobierno de mi país. En la parte inferior, mi número de cuenta bancaria. Ojo a esto. En la moneda de tu país. Si tú tienes una moneda de tu país. Por ejemplo, en Perú podemos usar dos tipos de monedas. La moneda nacional, que en este caso son los PEN o los soles peruanos. Y también podemos usar los dólares, que en este caso son los USDT. Si tú tienes una cuenta bancaria en soles, entonces tienes que añadir tu cuenta con la misma moneda de tu país en esta sección. El número de cuenta, tal como te lo pide. Si tú tienes una cuenta en dólares, también puedes añadirla. Pero al momento de comprar o vender, el proceso es un tanto distinto. Entonces seleccionas ahí si tú tienes una cuenta en dólares. Lo más fácil de hacer es directamente usar la moneda de tu país para poder realizar estas compras o ventas. Perfecto. Una vez que tú colocas tu número de cuenta, ya el siguiente paso es elegir el tipo de cuenta. Por ejemplo, aquí podremos colocar cuenta de ahorros en soles. ¿Ok? Para aclararlo. Y luego le daríamos al botón de confirmar. Luego tendría que colocar un código que me van a enviar a mi número de teléfono celular. Y eso sería todo. Una vez que ya nosotros añadimos nuestra cuenta bancaria, vamos a poderlo visualizar en la sección que les voy a mostrar a continuación. Como pueden ver, en esta sección inferior, aquí vamos a poder visualizar la cuenta bancaria que nosotros hemos añadido. Ojo a esto. Verifiquen muy bien su número de cuenta bancaria. Ya que si ustedes colocan un número que no es el correcto, obviamente no van a poder comprar y van a tener problemas al pago. Por ese motivo, siempre verifiquen bien que su número de cuenta esté correctamente escrito. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo ya para poder finalizar. Vamos a darle a agregar un método de pago. Vamos a darle al botón de más. Imagínense que yo quiero añadir una cuenta bancaria del Banco de Crédito del Perú, que es BCP. Para las personas que son de Perú, les va a servir muchísimo porque es algo muy sencillo de hacer. En muchas ocasiones, algunos bancos solo te van a pedir que tú puedas brindar datos básicos. Como en este caso puede ser mi nombre y apellido y mi número de cuenta. Eso es lo único que tendría que añadir para poder añadir el Banco de Crédito del Perú. Luego le daría al botón de confirmar y listo. Ya tenemos añadido el Banco de Crédito del Perú como método para poder comprar y vender criptomonedas en el comercio P2P. Entonces, una vez que ya tienen añadido su cuenta bancaria directamente a su cuenta de Binance, el siguiente paso ya es realizar la compra o venta. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona todo ese proceso. Para que nosotros podamos comprar o vender criptomonedas directamente con nuestra cuenta bancaria local de nuestro país, vamos a tener que seleccionar la opción. Si nosotros queremos comprar ya sea dólares, Bitcoin, BUSD, BNB, Ethereum o DAI, cualquiera de estas opciones. Las opciones que más van a utilizar es dólares o Bitcoin, cualquiera de estas dos. Y si ustedes van a vender, en este caso lo que tienen que hacer es seleccionar el botón de venta y que quieren vender dólares, Bitcoin, BUSD o cualquiera de estas criptomonedas. Luego en la parte inferior tenemos la sección para nosotros poder seleccionar en primer lugar nuestra moneda. Aquí simplemente si tú quieres seleccionar alguna moneda en la cual tú quieres comprar o vender, automáticamente te va a salir la moneda local de tu país. Si no te sale, escribes. Por ejemplo, para Perú son los PEN. Si tú quieres comprar en dólares, también podrías colocar dólares, pero usualmente lo que más vas a utilizar es la moneda de tu país. Yo en este caso selecciono PEN, por ejemplo. Luego tenemos todos los pagos. Aquí nosotros podemos seleccionar qué método de pago nosotros queremos utilizar. Si nosotros queremos hacerlo mediante banco de crédito, por ejemplo, aquí ya me sale recomendado banco de crédito del Perú, BBVA, transferencia bancaria, Scotiabank, Interbank, YAPE y todos los bancos que tengo disponibles en esta sección. Yo en este caso, por ejemplo, podría seleccionar aquí la opción de banco de crédito del Perú, ya que quiero comprar criptoneas, por ejemplo, Bitcoin usando el banco de crédito del Perú. Perfecto. Una vez seleccionado, en este caso podríamos seleccionar Bitcoin, le daría aquí al Bitcoin y ya tengo todo listo para poder comprar criptoneas. Voy a mostrarles una suposición de cómo podríamos comprar Bitcoin para este ejemplo mediante la moneda local de mi país, que en este caso son los PEN llamados soles y mediante un banco en específico, que en este caso sería el banco de crédito del Perú. Automáticamente, en la parte inferior me va a mostrar todas las opciones disponibles para yo poder comprar. Por ejemplo, tenemos aquí a todos estos anunciantes y es muy importante ver con qué anunciante nosotros vamos a comerciar. Vamos a hacer el ejemplo con esta primera persona que es Willy Technology. Esta persona ha realizado 541 órdenes. Eso quiere decir que ha realizado 541 compras o ventas de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda y tiene un 96% de operaciones completadas. Prácticamente todas las operaciones las ha completado. Luego, esta persona está vendiendo a un precio de 135,228 soles. Recuerda que estamos en la moneda de mi país. Eso quiere decir que él está vendiendo un Bitcoin al equivalente de 35,228. También aquí nos menciona lo siguiente, que esta persona solamente tiene disponible 0.03 bitcoins para poder vender. Eso quiere decir que como mínimo a esta persona tú le vas a poder comprar 400 soles y como máximo le vas a poder comprar 5,400 soles. Luego, a esta persona tú le podrías comprar mediante BBVA, mediante BCP o mediante YAPE, mediante todas estas opciones. Y si te interesa le podrías dar al botón de comprar y eso sería todo. Si yo le doy al botón de comprar Bitcoin, vamos a ver qué sucede. Automáticamente se sale esta opción donde yo podría colocar la cantidad que yo quiero comprar. Si yo quiero comprar el máximo de esta persona, recuerda que el máximo que puede vender esta persona es de 5,400. Yo le podría dar aquí al máximo todo, por ejemplo, y aquí me sale la cantidad que yo voy a recibir. Luego tendría que darle al botón de comprar Bitcoin. Automáticamente me va a redirigir a una nueva página en la cual me va a aparecer los datos bancarios. De esa persona yo tendría que enviarle utilizando mi cuenta del BCP. Recuerden que yo, para este ejemplo, he seleccionado el banco BCP para poder comprar. Entonces yo tendría que transferir exactamente 5,400 soles mediante el BCP a la cuenta bancaria de esta persona que es Willy Technology. Y automáticamente recibiría 0.039 bitcoins. Si yo estoy de acuerdo, le daría al botón de comprar y si no, obviamente le daría al botón de cancelar. Realmente comprar mediante este método es algo muy pero muy sencillo chicos. Yo no lo voy a hacer en estos momentos porque si le doy a más de tres veces al día. Esto es muy importante. Si tú más de tres veces al día le das al botón de comprar y cancelas las compras, automáticamente no vas a poder comprar Bitcoin por las próximas 24 horas. Es algo que también tienes que tenerlo en cuenta. Así que chicos, ya saben, vamos a poner otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos a esta persona que se llama Mike Bot. Esta persona está vendiendo un Bitcoin a un precio de 135,000 soles aproximadamente. Últimamente él tiene disponible exactamente 0.04 bitcoins y como mínimo a esta persona le vas a poder comprar entre 100 soles a 6,524 soles. Y de esta manera también si quieres comprarle, le darías al botón de comprar, si es los pasos y eso es todo. Y así tenemos un montón de personas que están vendiendo. Obviamente en la parte superior vamos a encontrar el precio más bajo o más barato y en la parte inferior el precio más caro. Ahora, si tú quieres vender criptomonedas es exactamente lo mismo. Tendrías que darle al botón de vender. Por ejemplo, le damos a vender aquí y en esta sección tenemos a estas personas de la misma manera vendiendo Bitcoin a distintos precios. En la parte superior obviamente vamos a encontrar las personas que venden Bitcoin a un precio más barato. Aquí por ejemplo tenemos a esta persona que está vendiendo un Bitcoin a un precio de 134,800 soles. Si tú quieres vender tus Bitcoins, entonces lo que tienes que hacer es tener tu dinero en la billetera P2P. Por ese motivo lo que tienes que hacer es dirigirte aquí a la sección de billetera, visión general, ingresamos unos momentos y aquí lo que tienes que hacer es darle al botón de transferir. Le das un clic, aquí se abre esta nueva pestaña. Si tú quieres vender tus Bitcoins, entonces tienes que seleccionar la billetera Fiat and Spot y seleccionar a dónde lo quieres enviar. A la billetera de margen cruzado, a la billetera de futuros dólar, a la billetera de futuros de cripto, a la billetera P2P. Si tú quieres vender tus Bitcoins, seleccionas P2P y en la parte inferior seleccionas tu moneda. En este caso la moneda que yo tengo que seleccionar va a ser Bitcoin. Si yo quiero vender mis Bitcoins, obviamente. Si yo quiero vender Ethereum, entonces selecciono Ethereum. Si yo quiero vender Tether, entonces selecciono USDT. Luego en la parte inferior seleccionamos el importe. ¿Cuánto tú quieres vender? ¿Quieres vender solamente una pequeña porción? Por ejemplo, 50 dólares, 100 dólares. Yo en este caso estoy seleccionando Tether. O si quieres vender el máximo. Si quieres vender el máximo, le das al máximo y eso es todo. Ya para confirmar, en la parte inferior le tendrías que dar a este botón de confirmar y eso sería todo lo que tendrías que hacer. Ahora sí, volverías aquí a la sección de compra, comercio, peer-to-peer y ya tendrías ese dinero directamente en tu cuenta de P2P. Ahora simplemente le darías al botón de vender. Como ya tú previamente has colocado tus datos bancarios, simplemente lo que tienes que hacer es elegir un vendedor. Si tú quieres vender cierta cantidad de bitcoins, entonces tú vas a poder recibir en tu cuenta bancaria entre 70 soles a 1000 soles. Dependiendo de la cantidad que tú elijas. Hay distintas personas. Por ejemplo, esta persona tiene 0.6 bitcoins a la venta y si tú le vendes a esta persona, esta persona te va a poder depositar entre 1000 a 35000 soles. Luego, de la misma manera, en la parte inferior, si tú le vendes a esta persona, esta persona tiene disponible 0.45 bitcoins y tú vas a poder recibir entre 300 a 6000 soles dependiendo de cuánto tú quieras venderle a estas personas. Una vez que tú vendas ese dinero en cuestión de 5 minutos a 10 minutos como máximo, lo verás reflejado en tu cuenta bancaria. Realmente es algo muy, pero muy fácil y sencillo de realizar. Y lo mismo, si ustedes quieren vender mediante dólares, por ejemplo, yo selecciono aquí dólares ahora en la moneda fiat y automáticamente me va a salir todos los vendedores en esta moneda. Ahora tendría que seleccionar el método de pago. Por ejemplo, yo quisiera vender dólares pero a una cuenta de Perú. En este caso, yo podría seleccionar Banco de Crédito del Perú, que sería el mismo. Y automáticamente me muestra las personas que están vendiendo dólares mediante este banco. De la misma manera, yo podría comprar también. Simplemente es cuestión de buscar las mejores condiciones. Por ejemplo, esta persona está vendiendo un bitcoin a un precio de 32 mil. Eso quiere decir que si tú vendes tu bitcoin, te van a cotizar a 32 mil 840 dólares. Esta persona tiene disponible 0.67 bitcoins y tú podrías recibir entre 300 a 13 mil dólares directamente a tu cuenta bancaria del banco BCP. Y lo mismo tienen que hacer ustedes. Simplemente buscan su moneda fiat y luego buscan su método de pago. Es muy fácil y sencillo. Ahora que ya conocemos cómo funciona el comercio P2P o Peer-to-Peer, que es muy sencillo, simplemente tienen que seguir todos los pasos para realizar el comercio de manera exitosa. Ahora sí, vamos a conocer la sección de trading, chicos. La sección de trading donde nosotros vamos a poder intercambiar criptomonedas y comprar y vender básicamente cualquier tipo de criptomonedas. Primero tenemos la opción de convertir. Si ingresamos a esta sección, nosotros básicamente vamos a poder convertir una criptomoneda a otra criptomoneda con las más bajas comisiones. Aquí tú podrías convertir dólares, por ejemplo, a Bitcoin, dólares a Ethereum, podríamos convertir dólares a Binance, a USDC, básicamente a cualquiera de estas criptomonedas. Y si quieres hacerlo a la inversa, también lo puedes hacer. Imagínate que tú tienes Bitcoin, entonces seleccionas Bitcoin y quieres intercambiar esos Bitcoin por dólares, entonces seleccionas USDT. Una vez que seleccionas el par que tú quieres intercambiar, tienes que elegir la cantidad. Por ejemplo, si tú quieres cambiar 0.01 Bitcoin, colocas ahí la opción. Si tú quieres cambiar 0.05 Bitcoins, colocas ahí el monto. O si tú quieres cambiar el máximo de tus Bitcoins, seleccionas la opción de máximo. Le podrías dar aquí al botón de máximo y eso sería todo. Una forma muy rápida de saber cuánto dinero tú vas a intercambiar. Abres una nueva pestaña y colocas Bitcoin a dólar. Una vez colocado esto, colocas. Por ejemplo, si tú quieres cambiar 500 dólares a Bitcoin, entonces tienes que colocar 0.015 Bitcoin. Copias ese número, te vas aquí a Binance y colocarías. Entonces ya sabes que esta cantidad equivale a 500 dólares. Por lo tanto, si tú quieres intercambiar 500 dólares en Bitcoin, colocas esta cantidad y vas a recibir esa cantidad en la parte inferior. Podrías darle a previsualizar conversión y también aquí nos aparece un resumen de cuánto nosotros vamos a recibir. Y así podremos intercambiar básicamente cualquier criptomoneda. Luego en la sección de trading también tenemos la sección de clásico. Si tú ingresas a esta sección, en esta sección básicamente tú ya puedes realizar trading o compra o venta de cualquier tipo de criptomoneda. Aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo en la parte izquierda tenemos el par en el cual nosotros estamos comerciando, que en este caso es Bitcoin versus dólar. Aquí tenemos el precio al que actualmente está 32,900 dólares. Luego en la parte inferior tenemos las órdenes de compra y venta. Por ejemplo, aquí están las ventas en tiempo real y en la parte inferior están las compras en tiempo real. Luego también tenemos el gráfico de Bitcoin. Este es el gráfico de Bitcoin que tú podrías modificarlo por diversas temporalidades, ya sea de una hora, 15 minutos, 4 horas, un día y una semana. Están todas las temporalidades posibles y aquí puedes básicamente ver más a detalle cómo va el precio de la criptomoneda. Luego en la parte inferior también tenemos la opción para poder comerciar. Podemos nosotros comprar a un precio límite o a un precio de mercado. Esta opción es muy importante que ustedes lo sepan. Imagínense que ustedes tienen en su cuenta spot, o sea en su billetera de Binance, en su cuenta spot, tienen Tether, USDT. Estos son dólares y ustedes quieren comprar Bitcoin a un precio específico. Entonces lo que tendrían que hacer sería seleccionar la opción límite. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quiero comprar Bitcoin cuando el precio de Bitcoin llegue hasta los 30,000 dólares? Vamos a ver, aquí tenemos esta zona que son la zona de los 30,000 dólares. Actualmente el precio está a 32,000 dólares, pero actualmente te parece un poco caro. Entonces yo quiero comprar Bitcoin cuando el precio de Bitcoin baje un poco más, si por algún motivo baja. Si no baja, entonces no vas a poder comprar. Pero si baja, entonces automáticamente que se active una orden de compra y que yo pueda comprar en este punto para que de esta manera en un futuro lo pueda vender y pueda generar una rentabilidad. ¿Qué es lo que tendría que colocar en la parte inferior? En primer lugar, tendría que colocar el precio al cual yo quiero comprar. Por ejemplo, si yo quiero comprar un Bitcoin cuando el precio de Bitcoin llegue a los 30,000 dólares, coloco entonces 30,000 dólares. La cantidad de Bitcoin que yo deseo comprar. Si yo quiero comprar 0.015 dólares en Bitcoin, que eso equivale a 500 dólares aproximadamente, coloco esa cantidad en la parte inferior, también podríamos deslizar esta opción. Esta línea nos muestra una cantidad de cuánto nosotros podríamos comprar o vender. Imagínense que yo quiero comprar solamente el 13% de mis dólares, o el 15, o el 28, o el 50%, o el 70, o incluso el 100%. Entonces, simplemente deslizamos este botón hacia la cantidad que nosotros queramos comprar Bitcoin. Cuando el precio de Bitcoin, obviamente, llegue al precio de los 30,000 dólares. Luego, por último, le tendríamos que dar al botón de comprar y eso sería todo. En la parte inferior, automáticamente se aperturaría una orden de compra limitada. Eso quiere decir que cuando el precio llegue a los 30,000 dólares, automáticamente tú compras 500 dólares en Bitcoin o la cantidad que tú hayas seleccionado. De la misma manera, si tú quieres vender Bitcoin. Si tú quieres vender Bitcoin a un precio específico, entonces, imaginemos que tú tienes aquí Bitcoin, ya has comprado, y tienes, no sé, tienes 0.015 en tu balance de Bitcoin, y tú quieres intercambiar estos Bitcoin por dólares cuando el precio llegue a un punto determinado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Muy sencillo. Nos vamos aquí a la parte superior, vemos el gráfico. Ahora, imaginemos que yo quiero vender Bitcoin cuando el precio llegue a los 40,000 dólares. Es todo lo inverso. Simplemente, aquí en el precio, tendríamos que colocar, ¿a qué precio quiero vender mis Bitcoins? Cuando el precio llegue a los 40,000 dólares, yo voy a seleccionar una cantidad. Imaginemos que es 0.15, coloco esa cantidad, y cuando el precio llegue a tocar los 40,000 dólares, yo vendería 0.015 Bitcoins, que a precio de día de hoy equivale aproximadamente a unos 500 dólares. Pero si el precio de Bitcoin llega a los 40,000 dólares, automáticamente se va a realizar una venta limitada, y yo voy a vender ese dinero por 600 dólares. Yo voy a recibir 600 USDT. Lo único que tendría que hacer sería darle al botón de vender, y automáticamente esa orden se realiza de manera instantánea. Ahora, también tenemos la opción para que nosotros podamos realizar una compra por mercado, ¿ok? Cuando nosotros queramos comprar o vender por mercado, significa que tú vas a comprar al precio en el cual se encuentra Bitcoin en este momento. Vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres comprar Bitcoin al precio que se encuentra en este momento, puedes hacerlo a 32,000 dólares. Si tú tienes, por ejemplo, en tu cuenta 500 USDT, y quieres directamente comprar Bitcoin al precio en el cual se encuentra en este momento, entonces seleccionas Market, eliges la cantidad, ¿ok? En la parte inferior, ¿cuánto quieres comprar? Por ejemplo, yo quiero comprar 500 dólares en Bitcoin, le daría al botón de Comprar, y automáticamente me compra al precio en el cual se encuentra en estos momentos. Y de la misma manera, si tú quieres vender tus Bitcoins, seleccionas la parte derecha, y aquí tú podrías vender tus Bitcoins al precio en el cual se encuentra en estos momentos. Luego eliges la cantidad. Si tú quieres, no sé, vender 0.015 Bitcoins, por ejemplo, lo podrías vender al precio que se encuentra en este momento, y tú vas a recibir, ¿qué vas a recibir? USDT o USDT. Es así de sencillo como tú vas a interactuar o vas a realizar trading dentro de esta sección. Ahora, para continuar, vamos a la parte derecha en la cual nosotros vamos a poder visualizar las distintas criptomonedas que nosotros podemos comprar. Nosotros podemos comprar todas estas criptomonedas, incluso tenemos un buscador en esta sección. Imagínate que yo quiero comprar Dogecoin, ¿ok? La moneda del perrito, para que lo entiendas. Entonces, selecciono Doge y aquí lo podría comprar. Doge lo podría comprar con Bitcoin o podría intercambiar mis Bitcoin por Dogecoin. También podría comprar Doge con dólares o podría vender mis dólares y comprar también Dogecoin. También podría comprar Dogecoin con BUSD. También podría comprar con dólares australianos, por ejemplo, con euros y entre otras opciones. Vamos a mostrar el ejemplo más sencillo. Yo quiero comprar Dogecoin con Bitcoin. Selecciono Doge. Entonces, una vez seleccionado Dogecoin, aquí tenemos el gráfico y en la parte inferior tenemos básicamente las mismas opciones. Comprar a un precio en específico o comprar al precio en el cual se encuentra en estos momentos. Eso ya tú lo decides. Luego tenemos la cantidad para poder comprar Dogecoin o vender Dogecoin. En este caso, si tú compras Dogecoin, recuerda que lo vas a intercambiar por Bitcoin. Y si tú vendes esos Dogecoins, te van a dar exactamente Bitcoins. Simplemente tendrías que colocar la cantidad y eso sería todo. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tú quieres comprar la criptomoneda llamada Sol, que es Solana. Seleccionas en primer lugar la criptomoneda. Yo podría seleccionar Sol versus USDT. Vamos a hacer este ejemplo con USDT. Selecciono Sol versus USDT y en la parte inferior tenemos esta sección donde yo podría comprar y vender esta criptomoneda. Ya sea a un precio límite, o sea, a un precio en específico o al precio en el cual se encuentre ese activo en este preciso momento. Luego, en la parte inferior nos muestra la sección de compra. Yo podría comprar Solana con mis dólares que tengo en mi cuenta Spot o podría vender estos Solanas y recibir dólares en esta sección. Y lo podría hacer a un precio en específico o directamente al precio en el cual se encuentra en estos momentos. Y lo mismo pueden hacer con absolutamente todas las criptomonedas, chicos. Luego, ustedes, si quieren conocer ya las funciones avanzadas, les recomiendo que investiguen por su propia cuenta para que ustedes sepan cómo hacerlo. Porque ya esto es un poquito más complicado. Y luego la cuenta peer-to-peer es básicamente lo mismo que les he enseñado en la parte anterior. Les he enseñado cómo comprar y vender criptomonedas con su cuenta bancaria y esto es exactamente lo mismo. Luego tenemos los derivados, que es otra forma de realizar trading. En esta sección, básicamente, podemos hacer trading de futuros de dólares y trading de futuros de criptomonedas. Esta opción no la vamos a ver porque es bastante similar a esta opción que les estoy mostrando, pero funciona un tanto de manera distinta. Si les interesa el trading de futuros, también les recomendaría buscar más información sobre ese tema, pero es bastante similar a lo que les estoy mostrando en estos momentos. Luego tenemos la sección de finanzas. En esta sección tenemos la sección de Binance Earn. Vamos a ingresar unos momentos a Binance Earn y básicamente, como bien lo menciona aquí, nos dice simple y seguro, busca monedas conocidas y empieza a obtener ganancias. Aquí nosotros podemos realizar el tan famoso staking de distintas criptomonedas y obtener una rentabilidad. Por ejemplo, qué pasa si tú bloqueas, básicamente, bloqueas tus Binance Coin por un tiempo, tú vas a obtener una rentabilidad de un 8% al año en la criptomoneda de Binance. Eso quiere decir que de manera segura tú puedes bloquear ese dinero que tú no estés usando en la criptomoneda de Binance y vas a obtener un 8% de rentabilidad al año. Y esto es flexible, o sea que tú puedes invertir y retirar cuando tú quieras. Luego tenemos otro staking de Binance en el cual obtenemos un 7% de retorno, pero esto sí tiene una duración de 30 días. Luego tenemos Ethereum, Ethereum 2.0, donde podemos conseguir entre un 4.90% a un 21.60% al año. Recuerda que esta es una rentabilidad que te están dando al año. Luego lo mismo con BUSD, podrías obtener una rentabilidad en dólares de un 6%, pero eso sí, si tú bloqueas este capital por 90 días. De la misma manera, si tú quieres bloquear tus USDT o tus Tether o tus dólares, como tú lo quieras llamar, fíjate que aquí te van a dar una rentabilidad de un 6% al año. ¿No te parece increíble? Yo estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica, la rentabilidad que te da un banco, la rentabilidad máxima sobre tu dinero es de un 3% o incluso exagerando un 5% al año. Exagerando. Y tu dinero lo tienes que tener bloqueado en el banco por un año. En cambio, aquí no. Tú vas a obtener una rentabilidad al año en dólares, por ejemplo, de un 6% fijo, pero este capital va a estar bloqueado únicamente 90 días. Si tú quieres invertir, simplemente le darías al botón de transferir, sigues los pasos y eso sería todo lo que tendrías que hacer. De la misma manera, con todas las monedas que vemos aquí y también tenemos muchas más monedas en la parte inferior. Realmente es algo bastante útil y bastante sencillo que, como les mencioné al inicio del video, pues esto viene a sustituir a los bancos tradicionales porque incluso vamos a obtener una rentabilidad mayor en dólares. Luego tenemos la sección de Binance Pool. En Binance Pool, básicamente lo que nosotros podemos hacer es el trabajo de minería. Aquí en la parte inferior tenemos nuestra cuenta de minería en la cual nosotros podemos minar, básicamente. Si nosotros vamos aquí a las estadísticas, por ejemplo, tenemos que crear en primer lugar una cuenta de minería y podríamos minar a través de Binance y de la misma manera generar una rentabilidad. Este proceso es un poquito más complicado. La verdad es que yo no lo he utilizado tanto, pero si ustedes desean, pueden investigar un poco más y pueden aprender a minar a través de Binance. Pero ya saben que Binance también tiene esta opción donde tú puedes obtener de manera segura una rentabilidad en criptomonedas. Luego vamos nuevamente a la sección de finanzas y tenemos la sección de Binance Visa Card. Como les había mencionado al inicio del video, Binance está a punto de lanzar esta increíble tarjeta con la cual nosotros vamos a poder comprar las cosas que más amamos con criptomonedas. Esta es la tarjeta que, de hecho, ya la están enviando a todo Europa y a todo Estados Unidos. Solamente falta ahora Latinoamérica y ciertas partes de Asia, si no me equivoco. Entonces, fíjense, esta tarjeta va a ser la tarjeta que nosotros vamos a obtener en unos cuantos meses. De momento, esta tarjeta todavía no está disponible para Latinoamérica, solo está disponible para Europa y Estados Unidos. Pero fíjense lo hermosa que es esta tarjeta y con esta tarjeta, pues básicamente nosotros vamos a poder comprar, vender y retirar nuestras criptomonedas en cualquier lugar del mundo y en cualquier establecimiento Visa. Porque recuerden que Bitcoin actualmente tiene convenio con Visa. Así que esto me parece muy interesante. Así que ya saben, cuando ya esté disponible la tarjeta para envío, simplemente la van a solicitar desde la sección de finanzas y la sección de Binance Visa. Luego vamos a ver la sección de préstamos de criptos. Ingresamos aquí y algo muy interesante que tiene Binance es que nosotros podemos obtener un préstamo, ya sea para hacer trading, para poder comprar más criptomonedas o para hacer básicamente lo que nosotros queramos mediante la garantía de nuestras propias criptomonedas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Yo quiero pedir prestado en Tether, por ejemplo, la cantidad de 6 mil dólares en Tether. Y quiero colocar como garantía mis Bitcoins. Entonces, si yo quiero obtener un préstamo de 6 mil dólares, yo necesito tener en mi cuenta 0.27885864 Bitcoins. De esta manera, estos Bitcoins quedan bloqueados dentro de mi cuenta de Binance y automáticamente Binance me va a dar un crédito de 6 mil dólares adicionales. Lo mismo funciona con cualquier cantidad. Imagínate que tú quieres pedir solamente prestado 500 dólares. Entonces, colocas la cantidad y cuánto necesitarías. En este caso, si yo quisiera pedir prestado un préstamo de Bitcoin de 500 dólares, necesitaría exactamente la cantidad de 0.02 Bitcoins como garantía para esta operación. Y lo mismo pueden hacer. Si ustedes quieren pedir prestado ya sea BUSD, BNB o alguna otra criptomoneda, también lo pueden pedir en esta sección. Pero siempre tienen que tener como garantía alguna otra criptomoneda o ya sea dólares. Ok, chicos. Es una opción muy interesante. Ahora, en la parte inferior tenemos el plazo de préstamo. Si tú quieres pedir este préstamo por 7 días, por 14 días, por 30 días, por 90 días o por 180 días. Ok, aquí nos va a calcular en la parte derecha también el interés. Por ejemplo, si yo quiero pedir el préstamo de 500 dólares, tengo que tener en mi cuenta 0.02 Bitcoins como garantía. Y si yo quiero pedir este préstamo por 90 días, por ejemplo, entonces aquí me sale el radio. En esta nueva sección me presentan un detalle de cuánto va a ser el interés. Yo al finalizar estos 90 días voy a tener que pagar estos 500 dólares para que me liberen la cantidad de 0.02 Bitcoins. Y esto es muy importante porque si el Bitcoin se revaloriza, pues prácticamente yo saldría ganando. Ya que podemos ver que el interés total que me van a cobrar es de 44.55 dólares. En total, lo que yo tendría que devolver sería 544 para que me desbloqueen, en este caso, la garantía que dejé al momento de pedir este préstamo. Y lo mismo funciona con absolutamente todos los préstamos. Yo realmente pedí un préstamo hace unos meses de unos 6.000 dólares, de esta manera, para poder comprar más criptoneas. Y realmente me funcionó muy, pero muy bien. Así que totalmente recomendado, chicos. Así que me parece que es todo lo que tenemos que saber. Luego tenemos la opción de billetera, ya saben, la billetera Spot, que es la principal. Luego tenemos la billetera de futuros, la billetera P2P, donde podemos comprar o vender criptomonedas directamente a nuestra cuenta bancaria. Y básicamente, chicos, esas son las características principales de Binance y lo fundamental que ustedes deben de conocer. Realmente Binance es el exchange número uno del mundo. Y como se los vuelvo a mencionar, es muy importante que todos ustedes tengan una cuenta en Binance. Ya que en un futuro es muy probable que Binance reemplace a los bancos tal cual como lo conocemos hoy en día. Ya que Binance tiene todas las funciones que podemos encontrar tal vez en un simple banco y lo potencia de una manera increíble. Así que, chicos, de mi parte sería todo por este video. Les recomiendo investigar mucho más a fondo para que conozcan la plataforma de Binance mucho más a detalle. Conmigo será hasta un próximo video. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.